El exmandatario mexicano Vicente Fox criticó el grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador tras pronunciarse en contra de la corrupción al decir que muera. Fox añadió que la corrupción no puede morir pues vive dentro de las entrañas del presidente. Durante el grito también agregaron frases como muerta al racismo y muerta al clasismo. Asimismo, manifestó su apoyo hacia los pueblos indígenas. Entre los invitados especiales que estuvieron fue el presidente Evo Morales, Mujica y la familia del Che Guevara, entre otros personajes.